Es hora de empezar nuestra labor Están haciendo la suya Las abejas, miel, arroz Y si trabajan las abejas Y si trabajan miel, arroz Trabajemos en la escuela Y haremos algo mejor Canta el gallo El gallo, el gallo La gallina y el caballo El tío, el tío Su baile es muy sencillo Mariquita, ya se va Mariquita, ya se fue Mariquita, ya está aquí Mariquita, ya llegó Mariquita, teñe cruz Comando refresco con tripe Plum, 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 plum Aplaude, aplaude Así mamá, mira Clap your hands, Anaya Clap, 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 clap Clap, 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 clap ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! ¡Uno! 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 ¡Soy bien! ¡Four! ¡Five! ¡Canta, papá, canta! ¡Dile! ¡Mami! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ey! ¡Don't let the floor, you nasty! ¡Niña! ¡Dile! ¡Dile! ¡Ah! ¡Toma! ¡Mira a mamá! ¡Mira a mamá! ¡Navia! ¡Está pisando la sombra! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira a mamá! 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 ¡Suscríbete al canal!